Tema que abre cosas que nadie oía Resistencia Suburbana está sonando en vivo Poder alimentar, pedir a sus hijos, poderlos educar Comprar los remedios para su mamá Una mujer anciana que enferma está Oye Resistencia por cultivar marihuana Resistencia por cultivar marihuana Él desde chiquito siempre tuvo asma Compró remedios caros que no lo curaban Un día en una fiesta conoció un raltamán Le dijo marihuana te puede ayudar Le regaló semillas le enseñó a sembrar De la primera cosecha le empezó a fumar El ataque de asma ya no vino más Por eso en su casa siempre conservaba Y con mucho cariño siempre las negaba A ver otra vez Por cultivar marihuana Por cultivar marihuana La tarde como todas llegó de trabajar Besó a su esposa, sus hijos, su mamá Se fue al jardín, se puso a regar Nunca imaginó lo que iba a pasar Cuatro patrulleros llegaron al lugar Armados para la guerra y con orden judicial Derribaron la puerta, destruyeron el hogar Derribaron la puerta, destruyeron el hogar Desposaron sus muñecas, no lo dejaron ni hablar Delante de su esposa, de sus hijos y de su mamá Tu preso está por cultivar marihuana Preso está por cultivar marihuana Preso está por cultivar marihuana Por cultivar marihuana Por cultivar marihuana Por cultivar marihuana Su madre murió sin poderlo visitar Su esposa angustiada no para de llorar Cada vez que los niños preguntan por papá El dueño de la casa lo corrió del lugar Pues no había dinero con que pagar El centero de todo y en su celda lloró Su ataque de alma su salud entioró Pues tanto dolor no lo pudo soportar Sus ojos se cerraron y jamás volvió A despertar Y murió en prisión por cultivar marihuana 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 Gracias por ver el video.